¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¡Acá, acá! ¡Oh! ¿Qué te pasa? No funciona ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Me la quedo! ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Corre, corre, corre! ¡Se ha vuelto loco ese Freddy! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡No! ¡No! ¡Estamos fritos amigos! ¡Estamos fritos! A Roxy y a Freddy del lugar, entonces Roxy va a ser nuestra aliada y Freddy va a ser nuestro enemigo, entonces ¿Cuál es la idea? La idea es, no lo vamos a jugar todos desde el principio, bueno sí voy a jugar la cinemática desde el principio para que la vean, pero voy a saltarme hasta el jefe de Roxy, bueno Roxy's Raceway, pero vamos a enfrentar a Freddy ahí, vamos a destruir a Freddy, ese va a ser el objetivo, destruir a Freddy en Roxy's Raceway amigos, va a estar bien épico, así que no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos, en el canal subo shorts de Five Nights at Freddy's de mods, entonces, así que, pues suscríbanse, entonces vamos a darle ya a encargar partida y vamos a empezar, vamos a darle desde el principio, ok, desde el principio donde apareces con Freddy amigos, y vamos a ver a la tierna y hermosa Roxy, y aquí estamos entrando en el modo safe, en el safe mode amigos, desde el principio, aquí lo vamos a ver un poco más iluminada de lo normal, porque tengo las gráficas, ahí está, díganme nada más, ¡qué bonita Roxy amigos! ¡Qué bonita Roxy! ¡Está bien épica amigos! No quiero hablar mucho durante cinemáticas para que la disfruten Ay, sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ay, Emily, la Roxy, ay, madre Roxy, qué bonita, me encanta, me encanta, Roxy, estoy bien bonita, ¡Ay, Roxy! ¡Ay, Roxy! ¡Ay, roxy! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Greggory! No Roxy, digo, no mamá Roxy, no me quiero ir, quiero quedarme aquí contigo para siempre, Roxy, dame un abrazo, ¡Me encanta, me encanta, me encanta este personaje! No, tú eres mi mamá Tú eres mi mamá, Roxy Tú eres mi mamá, yo me quedo contigo Roxy Qué bonita, bueno amigos Miren nada más, qué bonita está Roxy Te amo Bueno, ok, ya, controlaos, controlaos Ok Había un mod, amigos, que cambiaba Freddy por Roxy, pero tenía un bug Y tenía un bug De textura cuando llegabas a cierto Nivel, a cierto Progreso, esperemos que Este no, voy a estar subiendo shorts Amigos, de varias mini escenas de Roxy Donde la vamos a reparar Donde vamos a A que nos rescate Roxy de los animatrónicos Pero lo vamos a dejar para los shorts del canal Así que, suscríbanse si los quieren ver Amigos, suscríbanse y vamos a hackear Porque tengo hacks, entonces vamos a Continuar a enfrentar a Freddy, amigos Y continuemos con la historia Ok Muy bien, vamos aquí No No confío en ella, pero confío en ti Ella quiere atramarme ¿Puedes hablarme por el Roxy Watch? Quiero tu Roxy Watch No, no, no Roxy Roxy Rockswash Watch Roxy Rockswash No puedo decirlo Pero gracias Ok Ahora tenemos que ir A enfrentar a Freddy Que bonita Que bonita Que bonita Muy bien amigos Vamos a entrar a las ventilas Si, gracias Si, gracias Roxy te amo Eres mi favorita Roxy Quiero una figura tuya Voy a ir a Voy a ir Quiero ver A Freddy Amigos Alagándose Porque se supone Que es Freddy Ahora Vamos a traspasar Vamos a traspasar El Esta cosa El El vento Ok, lo vamos a traspasar Para entrar al cuarto De Freddy Ahí está Ahí está Abajo 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 Lo tenemos No puedo Arriba Eso es Eso es Eso es Ahí está el señor Freddy El señor Freddy Alagándose a sí mismo Gracias El señor Freddy Alagándose a sí mismo Freddy Eres el mejor Eres el mejor Eres el mejor Ahora sí Vamos a enfrentarlo Vamos a destruirlo Hacer lo que debíamos hacer Desde el principio Muy bien amigos Quiero mostrar esta parte Porque Esta parte me parece Que va a ser muy adorable Roxy Siendo Una madre Una mamá De Gregory Muy bien Muy bien Qué bonita Qué bonita Miren Roxy Ay Yo ya Bueno Ok Vamos A ver Vamos a seguir Con la cinemática Ahí está Venga Qué bonita Que no es Freddy Es Roxy Yo sé que Ya íbamos a saltar A la boss fight Pero Ay Es que Miren Estas escenas Están bonitas Roxy Se ve Bien bonita Amigo Está muy bien Hecho Este mod Está increíble Adiós Vanessa Adiós A la batalla Contra el jefe Freddy Ok Muy bien amigos El tiempo ha llegado Por fin Ya Tengo la cabeza Reparada del robot Ya solo tengo que ir Al go Al go Para Enfrentar A Roxy Así que Vamos a dirigirnos Para allá Ok Voy a utilizar Un cheat Solamente Para poder llegar Allá Que es el de Exploration Ahí está Solo para no arriesgarme A perder ahorita Ok Entonces es muy fácil Simplemente tenemos que volver A donde estaba el auto Que está aquí Ok Muy bien Ahora nos desactivamos El modo Este modo Y aquí vamos a colocar La cabeza Pero primero voy a grabar Acá Ok Voy a grabar Vamos a ver Muy bien Ahora simplemente Colocamos esto Y estamos listísimos Para la cinemática No sé por qué Se está desactivando Cuando me muevo Ahí está Perfecto Y estamos listísimos Para la carrera Vamos a ver Si funciona el mod Esperemos que funcione El mod A ver si aparece Freddy A ver si aparece Freddy Vamos a ver No No funciona La cinemática Freddy No funciona La cinemática Amigos Freddy no funciona La cinemática Estamos peleando Contra un Contra un Miren nada más Freddy infinito Freddy infinito Freddy invisible Aquí se supone Que le deberíamos De golpear a Roxanne Bueno Freddy en este caso Pero por alguna razón No está Funcionando Es invisible Honestamente Pensé que si iba a funcionar Honestamente Ahí está el go-kart Solito Vamos a ver Que pasa Miren los ojos No funciona No funciona No funciona Contra Freddy Amigos Que triste Que triste Pero vamos a ver Donde está Roxanne invisible No podemos Tomar los ojos Porque no sabemos Donde quedó No puede proceder Amigos Ahí está Ok Vamos a ver Que pasa Si tomamos Los ojos De la Roxanne Invisible Ahí está Ahí está Y se supone Que No Se supone Que Oh Funciona Contra este Freddy Funciona Contra este Freddy Contra el Freddy destruido Freddy Aquí Eso es No No lo hizo No lo hizo No lo hizo Ok Hay que tener mucho cuidado Tenemos que vencer al Freddy Oh 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 Cuidadito con este Freddy Este Freddy se ha vuelto loco Este Freddy se ha vuelto loco Vamos a morir Si salimos de aquí Vamos a morir Ah Si Morimos Ok Muy bien amigos Vamos a intentarlos de nuevo Ok Aquí ya estamos contra el Freddy Que nos quiere matar Freddy quiere matar a Gregory Hay que tener Cuidadito Oh Oh Eso estuvo muy cerca Eh Eso estuvo muy cerca Muy bien Oh Aquí Freddy Gregory Freddy Gregory Muy bien Necesito que estés aquí Oh Muy buena Muy buena Muy buena Vamos a escondernos Ahora viene lo difícil Ahora viene lo difícil Suscribirse al canal Eso es lo difícil No podemos ir al No Me la quedo Muy bien Muy bien Corre Se ha vuelto loco Ese Freddy Hombre Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Oh Oh No Estamos fritos amigos Estamos fritos Voy a ponerme en Exploration Mode No Ok No estamos fritos No estamos fritos De alguna forma Vamos a tener que burlar A Freddy Ya sé 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 Nadie Uy 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 Amigos Hay que tener cuidado Ahí está No Corre 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 ¿Dónde está? Acá Acá Oh ¿Qué te pasa? No funciona Corre 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 Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Sobrevivimos Sobrevivimos Al Freddy Asesino El Freddy Asesino Podríamos haber usado Exploration Mode Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Si esto lo vuelve más interesante Ok Estuvo muy Muy bueno Amigos Muy bueno Este enfrentamiento De Gregory Versus Freddy Amigos Freddy Asesino Espero que les haya gustado El video Si era así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse Sobre todo Si quieren ver más Friday Night Digo Five Nights at Freddy's Security Breach En el canal Más mods como estos Más videos como estos Y bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Y no olviden Activar la campanita Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!